El pasado 23 de septiembre, la Presidencia del Consejo de Ministros decretó una resolución con la que se le autoriza a la Mancomunidad Mochica la realización de proyectos en beneficio de los distritos que la conforman. Este aval de la Presidencia del Consejo de Ministros ha sido bien recibido por el presidente de la Mancomunidad, el alcalde del distrito de Ciudad Eten, Alejandro Ñiquen Sandoval, quien anunció que se tiene en mente la realización de un corredor turístico que integra los distritos de la Mancomunidad. Una de las cosas que tiene la Mancomunidad es que puede presentar proyectos a favor de todos los municipios, o sea, no aisladamente, sino en forma unitaria. Por ejemplo, nosotros pensamos que Mochupé tiene su señor de Úcupe, que Puerto Eten tiene sus ferrocarriles, que Ciudad Eten tiene sus templos antiguos, tiene sus humedales, que Mosefú tiene su artesanía. Que Santa Rosa tiene su artesanía, pesquería, gastronomía, al igual que Pimentel, igual que sucede en San José y luego terminamos en Reque. Entonces, todos esos recursos turísticos los tenemos que poner en valor. Y una de las fuentes cooperantes tendría que ser el Plan Copesco. Más o menos nosotros nos creemos que un proyecto así, integral, no debe bajar un poco del orden de los 10 millones de nuevos soles. Entonces, pensamos nosotros que nos sentimos ahora fortalecidos. Alejandro Ñique señaló que este es un logro y una esperanza de desarrollo para los distritos de Pimentel, Santa Rosa, Puerto Eten, Monsefú, San José, Reque y Lagunas. Ello porque los proyectos planteados al gobierno provincial de Chiclayo no han despertado ningún interés en la autoridad de DIL. Sucede que como que nosotros no tenemos eco con el municipio provincial. Y miren, ¿cuántos proyectos han sido aprobados para los distritos por parte del municipio de Chiclayo? Varios. Solo que el municipio no nos ha dado esos presupuestos, siendo presupuesto participativo. Entonces, tenemos ahora que un poco decirnos, a ver, mira, frente a tu indiferencia, alcalde provincial, nosotros estamos formando mancomunidad. Ante la propuesta del alcalde del distrito de la Victoria, Anselmo Lozano Centurión, de integrar también la mancomunidad, Alejandro Ñique aceptó la intención y solo necesitaría el burgomaestre victoriano la aprobación de su plana de regidores. Nosotros decimos que en realidad cuando presidimos un proyecto, uno de los que te pide la cooperación internacional es cuántos beneficiarios tienes. En ese sentido, para nosotros sería un buen aliado la Victoria. Tenemos bienvenido a don Anselmo, lo único que nos falta es que él nos alcance el acuerdo del consejo, primero, de la intención de conformar mancomunidad, y segundo, es el de aprobar que el presidente y el gerente de la mancomunidad es Alejandro Ñique junto con don Mario Vargas. Entonces, son documentos más formales.